hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la asíntota de esta función después del vídeo te dejo la gráfica hecha por computadora para que la analice amigate con los graficadores online siempre cuando tengas un problema de así tratar de máximo de mínimo del análisis de lo que creas de la función fíjate siempre hacer el análisis y después interpelar lo que vos hiciste con un graficador online hecho por computadora viste y vas a ver si las cosas las hiciste bien las hiciste mal bueno vamos con la asíntota vertical cuál es el concepto de la asíntota vertical aquel valor de x para el cual cuando x tiende a ese valor en la función se dispara oa más infinito oa menos infinito así básicamente una asíntota vertical cumple con esta condición no el límite cuando x tiende a algún valor le puse a de la función y esto nos da o más infinito o menos infinito bueno vista la función tiene que ver evidentemente cuando el denominador tiende a cero si el denominador tiende a cero la función no nos va a dar infinito positivo o negativo según la en la en el juego de signos no según que a la x sea casi 7 mayor o casi 7 menor porque ahí va a dar o positivo o negativo esto da casi cero pero si da positivo se dispara más infinito si da negativo a menos infinito bajo qué condiciones el denominador es cero bueno por supuesto que para ese valor en la función no existe y ahí está la asíntota vertical y a la x menos 7 igual a cero veamos a la x va a ser igual a 7 para resolver esto apliquemos logaritmo natural digo logaritmo natural porque está presente y no si no aplicaríamos logaritmo decimal o otro tipo de logaritmo bueno cuando tenés logaritmo de una expresión elevado al exponente por una propiedad del logaritmo el exponente pasa multiplicando al logaritmo en este caso de e y nos queda el logaritmo natural de 7 pero el logaritmo de e es 1 porque porque el logaritmo natural tiene base e y el logaritmo de un argumento y su base igual a ese argumento siempre te da 1 porque viste que el logaritmo es a qué exponente le vas la base para que dé el argumento bueno la base de este logaritmo es el número e a qué exponente lo le va para que te dé a la 1 o sea que x es logaritmo natural de 7 el valor para el cual la función no existe y queda fuera del dominio si x es logaritmo natural de 7 e a la x da 7 y menos 7 da 0 bueno o sea que la función no existe pero hemos encontrado que cuando x se aproxima cada vez más al logaritmo natural de 7 la función se dispara a infinito o menos porque el denominador se hace prácticamente cero y acá voy a hacer una distinción voy a hacer el límite cuando x tiende al logaritmo natural de 7 por la derecha por la derecha y ahí claro como yo me acerco al logaritmo natural de 7 por la derecha el valor de x es más grande que 7 ya sé esta resta da prácticamente cero pero lo cierto que es un número positivo por lo cual esto nos va a dar infinito positivo ahora si hacemos el límite cuando x tiende al logaritmo natural de 7 pero por la izquierda si nos acercamos por la izquierda con valores un tanto menores al logaritmo natural de 7 e a la x va a ser un tanto menor que 7 y esa resta va a ser casi cero pero negativa entonces en ese caso el límite acá e a la x te tiende a 7 así que 9 por 7 te tiende a 9 por 7 el numerador bueno o sea positivo digo no vale acá jugar con la regla de signos porque el numerador de hecho esta expresión 9 por e a la x siempre da positiva no hay modo que de negativa ni tampoco hay modo que de cero porque e elevado a ningún exponente da cero bueno y esto me da menos infinito por lo que te explicaba recién bien vamos entonces ahora a la asíntota horizontal ¿qué es la asíntota horizontal? ¿a qué valor tiende la función cuando x tiende a infinito o a menos infinito? ¿y sabes qué? esta función se comporta distinto cuando x tiende al infinito que cuando x tiende a menos infinito ¿lo vemos? bueno acá rematémosle con la ecuación de la asíntota vertical que lo dejé ahí inconcluso ahí está la ecuación de la asíntota vertical x igual al logaritmo natural de 7 acá voy a borrar y vamos a ver las ecuaciones de la asíntota horizontal claro vos a veces no te das cuenta pero en primer lugar te planteas que la asíntota horizontal por concepto, por definición es el límite bueno cuando x tiende a infinito ahí me planteé el infinito positivo ¿no? de la función 9 por e a la x sobre e a la x menos 7 bueno la cuestión es que ¿cómo salir de este embrollo? ¿sabes qué te recomiendo? dividí todo el numerador y todo el denominador por e a la x y te va a quedar las cosas mucho más sencillas te va a quedar así límite cuando x tiende a infinito de 9 e a la x si lo dividimos por e a la x e a la x dividido por e a la x da 1 sé que nos queda 9 si a e a la x lo divido por e a la x me da 1 y a 7 lo divido por e a la x me queda 7 sobre e a la x y acá te quiero hacer la comparación ¿ves? fíjate cuando x tiende a infinito e a la x se hace un número infinitamente grande porque e es mayor que 1 si vos lo elevas a un número gigantesco te va a dar un número gigantesco bueno o sea que escribe así que 7 dividido por ese número gigantesco positivo te da prácticamente 0 o sea esto tiende a 0 bien dicho esto fíjate cuánto da el resultado del límite si cuando x tiende a infinito esta expresión tiende a infinito 7 sobre esta expresión que tiende a infinito que tiende a 0 el resultado del límite es 9 ahí acabamos de encontrar una de las asíntotas horizontales que tiene como ecuación y igual a 9 pero el comportamiento no es el mismo cuando x tiende a menos infinito lo hago pero bueno perdóname que lo hago acá mismo porque de paso te voy a meter la gráfica en esto así lo ves y después por supuesto la gráfica mía va a ser un mamarracho pero después te dejo la gráfica hecha por computadora en esto de dividir todo el numerador y todo el denominador o sea esta expresión esta y esta que estamos dividiendo todo el numerador todo el denominador por la x no cambia nada que x tiende a menos infinito pero donde va a cambiar esa tendencia de este término porque vos fíjate que ahora x es un número negativo como x es un número negativo a la e te la va a invertir o sea si x es un número negativo déjame hacer déjame hacer un ejemplo bruto me salgo de todos los cánones de matemática para explicártelo en forma bruta pero para que se entienda permitime escaparme un segundito de la rigurosidad de la matemática si yo tengo por ejemplo 7 sobre t a la x pero e a la x es un número negativo ahí le puse menos x diciendo que es un número negativo entonces claro esto fíjate como te queda te queda 1 sobre e a la x o sea que te queda 7 sobre 1 sobre t a la x donde ahora x es un número positivo porque lo que le hacía negativo era este menos perdoname que lo haga de esta manera pero es para que sea claro nada más bueno resolvamos esta cuenta de dividir el 7 queda como está pero se multiplica por este invertido y ahora a qué conclusión llego que si x tiende a menos infinito o sea este es el signo menos y acá tenés el infinito x acá es positivo claro el negativo se lo había puesto yo con la fuerza con un menos entonces claro esta expresión tiende al infinito positivo tiende a más infinito claro entonces esta expresión ahora que antes tendía a cero ahora tiende a infinito positivo bueno claro 1 restado un número infinitamente grande ¿qué te va a dar? un número infinitamente grande un número infinitamente grande pero pero negativo bueno la cuestión es que esto tiende a cero pero no pierdas de vista no pierdas de vista que esto te da un número muy cercano al cero tiende a cero pero es negativo eso digo es importante para la gráfica entonces hay una segunda asíntota horizontal que está en cero o sea que tenemos dos asíntotos horizontales una para la derecha y otra para la izquierda y ahora si si me permitís voy a hacer un garabato de la gráfica muy humilde muy sencillo muy simple y después de mi saludo viene la gráfica hecha por la computadora ya dejamos en claro la ecuación de las asíntotas la vertical y la horizontal bueno por acá está el logaritmo natural de 7 que yo si me acuerdo cuánto da el logaritmo natural de 7 lo tenía en mente yo digo para para ubicarnos nada más logaritmo natural tuve que ir a buscar la calculadora no la tenía en mano logaritmo natural de 7 es 1,9 más o menos vas a ver viste que a ver si acá está el 1 y acá está el 2 bueno casi cercano al 2 ahí vas a encontrar el logaritmo natural de 7 bueno ahí viene la asíntota vertical bueno acá vamos a marcar la asíntota horizontal que es solamente por la derecha este el 9 y ahí viene tu gráfica bien fíjate cuando x tiende al logaritmo natural de 7 que está acá por la derecha la función se disparaba a más infinito habíamos dicho y luego cuando x tiende a infinito positivo bueno ahora lo borré cuando aquí tendría infinito positivo la función tendía a 9 lo borré porque claro cambié acá el mismo signo después después fíjate la ordenada al origen cuando x vale 0 que es donde se corta el eje vertical de la si x vale 0 acá te queda e a la 0 que es 1 por 9 9 acá te queda e a la 0 que es 1 te queda 1 1 menos 6 9 dividido menos 6 9 mirá las cuentas que hago 9 dividido menos 6 me da menos 1,5 suponete que acá está el 1 menos 1 acá está el menos 2 por acá está la ordenada al origen bueno por supuesto que cuando x tiende a su asíntota vertical por la izquierda dijimos que la función se disparaba a menos infinito mientras que cuando x tiende al menos infinito la funciona donde tiende a 0 por eso ves dos asíntotas horizontales una por la derecha que está en 9 y otra por la izquierda que está en 0 y una única asíntota vertical que está en el logaritmo natural de 7 que es 1,90 y pico gente linda no te vayas dejame esperar un segundito más que viene la gráfica hecha por computadora espero haber sido claro pero sobre todo haberte sido útil y por supuesto que nos vemos en el próximo video chau chau